Ya estamos en comunicación telefónica con el Secretario de Obras Públicas, el Dr. Murina. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, se dice, buen día para vos, para todos los televidentes de Canal 6. Le llevamos, perdón, le llevamos un poco de tranquilidad a la gente con el tema del murallón, del puerto. ¿Ya se está solucionando el tema? Sí, sí, yo creo que el tema está en vía de solución, porque hace dos días que estamos nosotros trabajando con máquinas pesadas y estamos tratando todo lo que es hormigón. Estamos encontrando también lo que es ladrillo, tierra, y le hemos tirado latas de hormigón, ladrillo y tierra para lograr, lo cierto, que hacer una base de contención al murallón para después encofrarlo y colocarle hormigón elaborado. En el día de mañana lo vamos a hacer hecho y el lugar en el cual estaba con ese socavamiento que tenía en la parte inferior lo vamos a tratar de cubrir con el hormigón. Eso va a permitir que nosotros podamos trabajar una segunda etapa que son colocar el muerto y colocar los quenzones para que no se desplace más lo que es el murallón. Así que, bueno, en cuanto a eso estamos bastante tranquilos de que podamos llegar a recuperar el murallón que estaba a punto de caerse, ¿no? Qué bien, qué buena noticia. Mira, doctor, y otra de las cosas que estábamos viendo en la mañana de hoy es la intensa limpieza que se está haciendo en el barrio Virgen de Luján y San Francisco, ¿no? Sí, sí, eso es el secretario de Salud y también el director del hospital se habían comunicado conmigo hace dos días en donde ellos estaban bastante preocupados por el sistema sanitario que tenían en ese lugar y, bueno, nosotros les ofrecimos porque como hoy comenté yo en el Comité de Crisis todo lo que es hoy obra pública está destinado a salud es decir, está destinado a las órdenes del Intendente y de Salud y también del Consejo porque lo que no le da hoy es tratar de que no tengamos una invasión de coronavirus tampoco de dengue ni de dectoteosis por eso que estamos trabajando casi todo en lo que es la directiva que nos da directamente el Salud o el Intendente para tratar de evitar estas enfermedades si bien el murallón es una cosa urgente que había que hacer y hemos convocado a la ILE y hemos convocado a máquinas pesadas es una tarea tal vez de urgencia que hubo que realizar pero el resto del personal está en la limpieza de residuos sólidos, residuos vegetales en fumigación, en clorificación en llenar los tanques que son necesarios también que por ahí uno se piensa de que el agua no hay que llenar digamos los tanques donde se están clorificando los ingresos con la colaboración también del cuerpo de bomberos todos están abocados a la salud y bueno, lo mismo ha sucedido en este pedido urgente que ha realizado la parte de salud en lo que es el corte de pasto el corte de pasto y la fumigación porque como yo lo he declarado en el día de ayer es muy difícil que nosotros podamos llegar a sacar los residuos sólidos no hay que tirar los residuos sólidos en ese lugar es decir, no es muy difícil sacarlos porque esos dos murallones que ha colocado el Zarocadil en su oportunidad a los costados de las vías del Zarocadil no han cumplido ninguna función o ninguna finalidad porque en sí el tren no ha mejorado en cuanto a su transitabilidad es decir, no ha habido mayor frecuencia de trenes como si pensaba por la cual ellos son murallones simplemente ha llegado a problemas a aislar el barrio y a su vez a que nosotros no permitamos poder empezar con maquinaria ni pesada ni liviana para juntar esa basura o sea, que esa basura es casi imposible juntarla por eso le piden a los vecinos que hagan 100 o 200 metros de área de algún cruce o puede tener que tirar esa basura sobre la calle Independencia o sobre el 1 de mayo y no tirarlo sobre la ría del ferrocarril porque no se van a poder nunca limpiar esa zona así podemos cortar el pasto y desinfectar contra el bosquito que es lo que estamos haciendo en esta oportunidad apelo a la gente de que no tire basura en ese lugar porque se nos es imposible recogerla Sí, además doctor, está bien usted está apelando a ellos le está pidiendo estamos todo el tiempo diciendo lo mismo pero hay lugares a donde hay que llevar la basura uno no puede tirarla en el lugar más cerca más cómodo porque le queda bien entre todos me parece que tenemos que hacer un poco este trabajo de mantener limpia la ciudad tengamos el barrio que tengamos podemos vivir en el centro o en la punta de Arroyo Seco pero la limpieza depende un poco de cada uno de nosotros Sí, vos sabés, Estelita porque yo hace dos años que uno y medio, dos años que estoy aquí y mi pelea más a dos es con la basura o sea, el recuerdo de eso de todos ustedes en donde llevo una pelea y bueno, indudablemente en la conciencia del vecino todavía no ha ingresado en la mente y bueno, sigue tirando la basura donde quiere debajo de los cestos debajo de los contenedores y en ese lugar específicamente es imposible colocar contenedores porque no puede ingresar ningún camión es imposible Claro, no se puede sacar después no se puede sacar es imposible pasar con un arresto o un camión en ese lugar porque no hay el espacio físico donde han colocado este murallón lo han colocado a tres o cuatro metros en el lado más más ancho que eso de la primera de mayo y toda la continuidad y en el otro lado lo han colocado pegado a las casas entonces si no tiene la basura regoleándolo a las vías es imposible que una pala trajuntarla ¿me entiendes? Claro, claro Pero si hay volquetes sobre la calle doctor sobre la calle Independencia si hay lugares habilitados donde tirar la basura hay volquetes contenedores Hay contenedores pueden tirarla donde quieras hay cestos pueden engantarla donde quiera que va a pasar el reconector de residuos Sí, no diga donde quieras porque ya me imagino No, no, no pero por ejemplo lo puede colocar sobre una columna así de hacerle un atarlo sobre una columna siempre lo van a apuntar lo que sí quiero decir que en el Virgen Luján tampoco puede entrar un camión porque la dimensión que tiene la calle y hay vehículos abandonados no puede entrar un camión y nosotros hemos hecho al final de Virgen Luján un espacio que camina por la ciudad el camión de recolector porque teníamos la intención de poner contenedores y al día siguiente nos encontramos que había una casa había una construcción precaria entonces nosotros dijimos nosotros limpiamos para que gire no para hacer una construcción precaria y todo lo que es entendible es decir no tengo lugar para vivir y bueno yo encontré este lugar y vengo a vivir en este lugar tampoco uno puede llegar a ser en estos momentos tan críticos tan tan estrictos tan estrictos por respecto a esto entonces ¿qué hacemos? el vecino lo tira en el Sanjón y después nos dejamos de que hay rata y todo no, no es el final del Sanjón sino que hay que hacer aunque sea 100 o 200 metros y llevarlo al contenedor a los contenedores que están sobre Pabón y en la calle Independencia es decir en el barrio del barrio bueno es decir se da lo mejor una vez por día que hay que hacerlo pero por lo menos hagámoslo para que no se produzca esta pandemia no solamente del coronavirus sino también del lactopidosis y también del dengue ¿no? porque eso toda la basura está de todos esos elementos ¿no? Sí, sí, sí Doctor, muchas gracias muy amable como siempre hasta luego disculpame que no te pude atender porque justo estábamos en el comité de crisis que bueno se reunió el consejo aportando ideas lo importante aportando ideas es que yo planteé dos situaciones una que me planteé es que he visto como un relajamiento en la ciudad después de las 3 de la tarde es decir que la gente sale mucho más después de las 3 de la tarde que al principio ¿no es cierto? bueno la policía ha dicho que va a agudizar lo que son los controles lo está haciendo en forma estricta pero va a agudizar y planteé también en el sentido en el sentido de que ingresa mucha gente en nuestra ciudad realmente yo me encontré asombrado de la gente que ingresa en nuestra ciudad porque bueno cuando uno coloca los barcos o colocó la parte de desinfección ¿cierto? amor y el cuaternario uno se queda más en un lugar específicamente y presta atención y yo realmente me quedé espeleunado y realmente asombrado la cantidad de gente que entra en nuestra ciudad estamos hablando de cerca de 10.000 personas que ingresan a la ciudad todos los días ¿no se puede restringir esto? no, no porque vienen con un permiso como para ingresar a la ciudad que son proveedores o gente que trabaja en Rosario en San Nicolás y vienen de focos de focos sabemos que son importantes cuando el coronavirus y las transinfecciones ¿no? y bueno en realidad nosotros estamos agudizando mucho lo que es la desinfección y bueno la autoridad policial también va a agudizar después de la 3 de la tarde los controles para que la gente no circule también le pido a la gente que cuando la gente sale a caminar tiene que salir a caminar alrededor de la cuadra no tiene que salir a caminar por el acceso como he visto ayer que había grupos de personas caminando por el acceso o sobre el boulevard no, no tiene que caminar sobre el acceso sobre el boulevard por más que tenga el barrijo tiene que caminar alrededor de la cuadra o a la esquina y volver ese para un poquito destubecerse de estar dentro del hogar pero no para hacer actividad física la actividad física está prohibida bueno y sin embargo la gente ha tomado esa costumbre de salir a caminar y bueno todo lo que es el movimiento interno y todo lo que es el movimiento externo puede llegar a infectarnos y hoy por hoy nuestra ciudad está mágicamente blindada como yo siempre digo está mágicamente blindada mágicamente blindada tenemos dos casos que fueron los primeros que vinieron de afuera y nada más mantengamos esto Estela mantengamos esto por favor la gente que no sabe después de las 3 de la tarde que no tiene nada que hacer y yo a veces me asusto cuando vamos con el riego que hacemos con el regador estamos regando gente que está en la calle ¿entendés? claro que no debería estar en la calle después de las 3 de la tarde sí, sí, sí claro y después por ahí te insultan porque vos lo estás regando con cloro como hacemos con el regador que vos lo habéis visto miles de veces y lo hacemos todos los días al contrario nosotros tendríamos que insultar a esa gente que está fuera de la calle que tiene que estar haciendo en la calle y entonces Estela sí, sí, sí gracias doctor vamos a ver si insistimos con esto de quedate en casa porque parece que uno ya lo sabe pero bueno hay gente que lo sabe pero que no hace caso no hace caso no quédense en casa que si con mucha suerte vamos a poder gozar lo que es la enfermedad pero quedándonos no hay caso ¿sí o no? gracias doctor un abrazo gracias como consiguió gracias